hola a todos soy francis en mi canal traes senderismo hoy estamos en la sección sitios y lugares en la cruz de rodeno acabo de subir y de cumplir como habéis podido ver y estamos en la cruz de rodeno que están en Tuejar pero en una de las montañas que hay de alrededor de Tuejar aquí tenéis la cruz de rodeno la zona de Tuejar Tuejar está abajo como podéis ver como os he dicho Tuejar está abajo estos son los alrededores de Tuejar enfrente está lo del castillo que estaba antes de castillo que ya lo subí el otro día como podéis ver en uno de mis vídeos está cerca lo que pasa es que tiene su dificultad técnica hay que estar que tener mucha habilidad preparación tener claro que hay que ir con mucho cuidado entonces la ruta es muy corta no es para deporte sino para visitar la cruz de rodeno que tiene tan bonita un poco voy a enseñar su alrededor aquí tenéis os podéis ver la cruz de rodeno que tenéis mucha precaución seguridad entre todos quiero recalcar eso un poco para que lo tengáis en cuenta que aquí no hay que subir a la ligera hay que tener mucha precaución y seguridad tener claro que lo vais a poder realizar con seguridad por aquí está el camino aquí su entorno un poco para que lo podáis ver seguimos como podéis haber visto en la cruz de rodeno la zona tan chula de Tuejar se me había dado la palabra de bueno el municipio exactamente de sitios y lugares estamos en Tuejar la serenera provincia de Valencia ya estoy bajando ya me queda poco por bajar como habéis podido mirar está todo muy chulo desde esa zona como os he dicho ante todo seguridad porque la ruta es muy corta como habéis podido ver es una montaña una de las montañas que está en el mismo pueblo de Tuejar en el municipio de Tuejar pero es un poco dificultosa de subir no se tarda mucho en subir sobre todo cuando si estás en forma si te encuentras bien si practicas algún deporte de así tipo trail running centerismo o PTT o si te has acostumado a tanto como pasa la gente de aquí de Tuejar si estás acostumado a subir y a bajar este tipo de cuestes y de montañas yo lo digo porque seguridad y me pongo pesado porque también a todos los youtubers no es fácil grabar cuando eres youtuber o grabar un vídeo cuando subes por aquí porque tienes que prestar atención por eso yo siempre os digo la misma frase la misma sugerencia la misma opinión ante todo para este tipo de rutas y si quieres hacer alguna foto algún vídeo seguridad no arriesgar vuestra salud y vuestra vida para sacar la foto y el vídeo si queréis travesar esta ruta de ir a la Cruz de Rodeno en Tuejar lo podéis realizar pero tener en cuenta de antemano que es una montaña y como montaña tiene su riesgo no mucho incluso no voy a entrar sin mucho o poco pero tiene su riesgo por eso es mejor no hacer la foto en plan bonito ni hacerles vídeo en plan bonito y además también sirve para la gente que tiene vértigo y que tiene miedo a las alturas también lo quería comentar en este vídeo para que lo tengáis en cuenta todo el que tenga vértigo o miedo a las alturas mejor no lo realizáis por vuestra seguridad un poco sobre todo los que tengan vértigo es bastante arriesgado si os arriesgáis tened en cuenta que os va a dar vértigo y miedo en ese sentido yo lo quería comentar en ese sentido también como sabéis apuntarse a mi canal suscribiros a mi canal es gratis ver los vídeos es gratis como podéis comprobar os digo sitios y rutas buenas bonitas diferentes como la cruz de Rono de Tuejar que en sitios y lugares como podéis ver las vistas buenas lo repito otra vez apuntarse a mi canal y ver los vídeos son gratis ya estamos llegando al final del camino os lo quería también enseñar esta parte he empezado por la parte de arriba y ahora acabo con la parte de abajo con el trozo más fácil para subir también comentaros que hay señales por donde subiera a la cruz de Rono que son señales de piedras así hemos llegado ya a esta parte para que podáis ver el camino este camino es un camino forestal que se llega a la cruz de Rono un poco para que lo miráis por donde se entra he subido hasta allá arriba un poco aquí tenéis Tuejar un poco para que veas el entorno donde subir hay señales como se lo repito de piedras de piedras en ese sentido señales como estas piedras que lo dejan para saber donde entrar saber donde subir donde ir y ahora aquí me despido hasta el siguiente vídeo que a ver si puedo ya comentaros rutas de senderismo tanto de Tueja como de otros sitios para que para los que os gusta el deporte en general tipo traer run y senderismo trekking y VTT para que lo podáis realizar para que lo tengáis en cuenta y nada ser felices disfrutar del momento y del paisaje tan bonito que hay en Tuejar hasta luego a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!